Muy importante, es muy importante para las familias de Tamaulipas tener este tipo de eventos. Damos el compromiso que tiene el gobierno del estado, el sistema DIF, los gobiernos municipales que estamos trabajando de la mano, no solamente para establecer el tejido social, sino para fortalecer los lazos que se deben de la familia, algo que desafortunadamente durante años se descuidó y que es parte esencial de una sociedad y acciones de esta naturaleza, pues eso es lo que nos permite no solamente convivir. Y si bien es cierto que acciones del gobierno, del estado, en temas de obras de infraestructura son importantes, son igual o más importantes que los tres órdenes de gobierno trabajemos en fortalecer a la familia, que es el núcleo más importante de una sociedad y te repito que este día es muy importante para nuestro gobierno, pero muy importante para Tamaulipas. ¿Cómo deben colaborar las familias con las acciones que lleva a cabo el gobierno del estado para trabajar en conjunto? Yo creo que hay dos partidos muy importantes, si bien es cierto que hay una educación que se da en las escuelas, que nos va a permitir poder darle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, una muy buena educación. También es cierto que la familia juega todavía el papel más importante en inculcar los valores esenciales que se requieren en el núcleo familiar, el valor de la honestidad, el respeto y la tolerancia. Mismos que...